Lola Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas almas para las batallas El cara a cara que con ventaja muy bien libraba Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama Como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida estudia esta historia Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida estudia esta historia Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida estudia esta historia Fue mujer serena hasta en el instante De entregarse presta a sus amantes Es tiempo de llanto, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura Tienes el consuelo de saberte llena de cariño limpio y amor sincero Porque nadie supo robar de tus besos Porque nadie supo robar de tus besos eso que te sobra y que nadie añora Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida estudia esta historia Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida estudia esta historia Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida estudia esta historia Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura Lola, mi tierna Lola, tu triste vida estudia esta historia Lola, tu triste vida estudia esta historia Y en verdad es algo que tengo que dejar la gracia